Tienes que llegar hasta el corazón, nace una ilusión y una emoción, bella y bestia son y patrocinan M.A. Lombardo, Sociedad Anónima, Comunicaciones, colaboran Restaurante El Camarote y Cafetería Verna, Hotel Cosmopol, Construcciones en Ahora, Sociedad Anónima, Restaurante Casas y Vino, Restaurante El Mariscal, Cafetería Twitch, Biscobar 69, Pinturas Callarte, Marina Company y Atadallero Medaero. La Bella y la Bestia. Número 19, carroja nuestros 15 minutos de gloria, del grupo El Cantu, categoría A. Gritómano, escéntrico, polémico, tan amado como odiado, tan atraído por la fama como por la tragedia, retrató a los ritmos de su tiempo, artistas, actores, deportistas e incluso políticos, elevándolos al lento de las galletas inmortales. Proclamó que todo el mundo debería tener derecho a 20 minutos de gloria en su vida, pero la suya, va camino de gran, toda la eternidad, lejos de apagarse, la estrella de Antiguanco brilla con más y más intensidad. Colaboran Marina de Narelo, Cafetería Metis y que suene.